¡Sakira me tomó! ¡Sakira me tomó! Allá por donde va Gerard Piqué le persigue la sombra, como quien dice, de Sakira, y es que, como os acabamos de mostrar al empiece del vídeo, lo cierto es que a Gerard Piqué se le está atragantando en todos los sentidos la sesión número 53 y el hecho de haber cambiado, como muchos dicen, como dice esa misma canción, un Ferrari por un Twingo. Y es que el último compromiso empresarial, podríamos decir, de Gerard Piqué, que nada tiene que ver con la Kings League, sino con su equipo de fútbol, el que se compraba hace unos añitos, el Andorra Football Club, que precisamente tenía una competición cerca de Barcelona, en Badalona, un lugar aledaño al lugar de residencia de Gerard Piqué, ocasión por la cual el presidente del equipo, lógicamente, se presentaba en el estadio, en este caso, estadio visitante, pero bueno, se presentaba. Y a su lado, ¿quién estaba? Ni más ni menos que Clara Chía, con la que, por cierto, iba a compartir, iba a mostrar una serie de signos de complicidad, de pelea, bastante confusos los signos, mucha tirantez en algunos momentos, luego un ataque de amor, es decir, las cosas entre Gerard Piqué y Clara Chía, desde luego, son un poquito extrañas. Pero, como decimos, lo más llamativo de todo esto es que, en cuanto a la afición rival, se dio cuenta de que Gerard Piqué estaba en el palco, estaba viendo a su equipo, se puso a gritar, se puso a buchear, y tiró un poco de ironía, diciendo, Shakira mete un gol, Shakira mete un gol, es cierto que también hubo insultos, hubo alguna palabra subida de tono, pero bueno, Gerard Piqué, al ver que le estaban nombrando a su ex, al ver que Clara Chía tenía que estar aguantando esta situación de que, allá por donde va, la figura de la de Barranquilla se le aparece como quien dice, pues tuvo una inesperada reacción, y es que ante la hostilidad, podríamos decir, de la afición rival, ante estas mofas, estas burlas, que no es la primera vez que le suceden, ya cuando he ido a París, a ver un partido de la NBA, tenía gente detrás, presumiblemente española, que le hacía un poco la misma broma, y Gerard Piqué tenía una cara de tierra, trágame, por favor, que esto se acabe algún día, pues bien, pasan las semanas, pasan los meses, ya hace más de un mes de la sesión número 53, y a Gerard Piqué, esa canción, en todos los sentidos, le sigue persiguiendo, y es que, como decimos, tuvo que aguantar a la afición rival, aunque eso sí, la reacción de Gerard Piqué, ni mucho menos fue, como sucedía en París, la de esconderse, la de poner cara de, madre mía, qué mal lo estoy pasando, sino que, lo que hizo fue, responder a esa gente, responder a Shakira, y anunciar su amor, o proclamar su amor, a los cuatro vientos, porque vemos alguna discusión con Clara Chía, algún gesto de discusión, incluso, pero también besos, carantoñas, gestos de complicidad, de dos enamorados, que se nota que llevan poquito, y que están, pues, con las emociones a flor de piel, pero, desde luego, no deja de ser llamativa, que ante la hostilidad, ante los gritos y las mofas por Shakira, diciendo, Shakira mete un gol para provocar a Gerard Piqué, Gerard Piqué, lejos de encenderse, lejos de esconderse, o lejos de abandonar el estadio, lo que hacía es besar a Clara Chía, en el que se ha convertido, además, en el primer beso, de manera pública, que recoge los medios de comunicación. Es cierto que, a la salida del estadio, las agencias de noticias, los periodistas, le preguntaban, oye, Gerard, enhorabuena por la victoria, pero te han gritado, te han agucheado, te han dicho cosas de Shakira, ¿cómo has encajado todo esto? Y en ese momento, ni besos ni nada, un Gerard Piqué escurridizo, huidizo, que se metía casi a la carrera en el coche, de nuevo con Clara Chía un poco por detrás, y como vemos, esta ha sido la actitud de un Gerard Piqué, que eso sí, allá por donde va, sin que esté Shakira presente, su nombre aparece, y como vemos, sensaciones encontradas. Por un lado, parecía que provocaba o que respondía a Shakira con ese beso junto a Clara Chía, pero luego, cuando las periodistas le preguntaban sobre ese momento, caras largas, rostro serio, y huida la carrera en su coche de alta gama.